¿Qué tiene que ver Alcohólicos Anónimos? Wendy Guevara, la influencer, la casa de los famosos y las sectas. Acompáñenme a ver este video que seguramente los va a dejar pensando. Esto es... Wendy rompe el anonimato y cuenta lo que hacen en las experiencias de cuarto y quinto paso de AA. Wendy Guevara se hizo popular por un video viral, el famoso de las perdidas. Estamos perdidas. Perdidas, perdidas, perdidas. Ella entró al famosísimo show de la casa de los famosos. Es que los vecinos ponen música, no manche. Bueno, pues esta Wendy en la casa de los famosos, para no hacerse las largas, habló de lo que vivió en el cuarto y quinto paso de supuestamente Alcohólicos Anónimos. Una experiencia a la que mucha gente es invitada. Seguramente en tu barrio, en tu colonia popular, alguna vecina, algún conocido te va a invitar. Vamos a una experiencia de Alcohólicos Anónimos. Es un fin de semana, vamos a ir a una hacienda. Te la pintan bien bonito. Pero eso sí, supuestamente no te pueden decir qué es lo que hacen, de qué se trata. Porque es un secreto, es una experiencia que tú debes de vivir. Pero ¿qué creen? Que Wendy Guevara contó lo que hacen en esas experiencias. Donde te llevan y haces tu vida escrita, tú la escribes sin dormir. Y si está padre, pero tres días que no duerme. Pero es de Jesús y eso. Y si te estás durmiendo, no te duermas. Ánimo, ánimo. Te los tapan y empiezan a llorar gente caminando. Y por ejemplo, a mí gritaban, no papi, no me peguen, no me peguen. Es por lo que yo pasé. Son mesas gigantes. Y esto es un video resumido. Si quieren ver la parte larga, seguramente la encontrarán en TikTok. A grandes rasgos, ustedes llegan a la hacienda. Te sientan a escribir tus experiencias de vida. Traumantes, no traumantes. Ellos te van guiando durante dos días. Terminas súper cansado. Y hay cosas medio extrañas. Porque por ejemplo, en el grupo a donde fue Wendy. Dice que sus papás estaban ahí. Y la estaban viendo todo el tiempo. Yo creo que fue al final. Porque al final muchas veces te reciben tus familiares. Pero después de escribir esos dos días. Como lo dice Wendy. Pasas con el padrino. Le cuentas todo. Le lees tus hojas. Después las quemas. Después te dicen que hay que perdonar. Etcétera, etcétera. Hay una parte muy bonita. Religiosa. Con alabanzas. En medio de la naturaleza. Que busques en las nubes la presencia de Dios. Eso está bonito, ¿no? Lo que no está tan padre es que esos grupos de cuarto y quinto paso. Esas experiencias de fin de semana. No están avaladas por Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es un grupo a nivel mundial. De hecho tiene su página. Que ahí les va a aparecer en pantalla. AA.org. Pero también está AA México. Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos AC. Yo cuando empecé mi canal hace miles de años. Yo hice un video contando lo que se hace en esa experiencia. Ahí se los dejo en la descripción si lo quieren ir a ver. Ese video recibió algunos buenos comentarios. Dijeron, sí, tienes razón. No hay psicólogos. No hay quien te acompañe en esas experiencias. Solo es gente llevándote a una experiencia donde puedes salir peor o puedes salir mejor. También hubo comentarios de odio. De gente de esos grupos de cuarto y quinto paso. Que se supone que son personas de bien. Que es un grupo de bien. Pero lanzaban cosas de odio. Y ahí los pueden ver en los comentarios. Deseando malos deseos. No hombre, te ponen una de deseos super malos. Lo que no se acuerdan es que lo que deseas para otros primero pasa por tu casa. Pero bueno. También había un tercer tipo de comentarios. Los comentarios que decían que ese tipo de grupos de experiencias de cuarto y quinto paso. No pertenecían a AA. Que se colgaban de ese nombre. Entonces dije, vamos a hacer una cosa. Para no pelear. Pues le marcamos directamente a AA. Ahí están sus páginas. Ahí están sus teléfonos. Y yo hice la llamada. Y esto fue lo que me contestaron. Hola. Está usted llamando a la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Si conoce el número de extensión, márquelo ahora. O espera en la línea y lo atenderá la operadora. Central Mexicana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dígame, ¿en qué le puedo servir? A mí y a mis familiares nos están invitando a grupos de cuarto y quinto paso. Que para vivir una experiencia. ¿Qué pasa con estos grupos? ¿Usted me puede ayudar? Claro que sí. Bueno, mire, referente al programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos consta de 12 pasos. Sí. Y estas instituciones pues utilizan solamente dos, pero no tienen nada que ver con nosotros. Han utilizado el programa, pero son ajenos a Alcohólicos Anónimos. Ah, ok, ok. Sí, porque de hecho hasta tienen ahí según el logotipo de... Bueno, así es. Sí, desafortunadamente han utilizado el nombre y el logotipo, pero pues no es de manera legal. Porque los grupos de Alcohólicos Anónimos funcionan conforme a 12 tradiciones, así se les llama, y utilizan el programa de recuperación de los 12 pasos. De manera resumida, las 12 tradiciones pues es que el servicio es totalmente gratuito, no hay cuotas ni honorarios que pagar, no se les pide ningún requisito para pertenecer a Alcohólicos Anónimos. Y este tampoco ofrece experiencias espirituales como lo hacen estos lugares. Sí, sí, pero no tiene nada que ver con Alcohólicos Anónimos. Ah, ok. Pues esa era mi duda, muchísimas gracias. Sí, para servirle. Gracias, buen día y bonito viernes. Buen día. Si ustedes marcan directamente a Alcohólicos Anónimos a su página oficial, a nivel mundial o a nivel México, les van a decir que esos grupos no tienen nada que ver con doble A. Ahora, mucha gente de los que va a esos grupos, les gusta estar en ese tipo de grupos, les gusta a llevar a más gente a esos grupos, les gusta estar en tribuna, fumando, contando todo lo que viven, mentando madres. De hecho, hasta hay padrinos que se hicieron famosos en internet, hablándole al público, y eso me parece perfecto, porque que les hablen con groserías. Ahora déjate de ser pendejo, cuida a tu familia, déjate de andar drogando, pinche estúpido, porque así les hablan, ¿no? Eso me parece perfecto. Lo que no me gusta cuando el fanatismo rebasa las líneas es cuando, en primera, te hacen hacer juramentos, que no le cuentes a nadie lo que vives en la experiencia, que eso está mal. Ante derechos humanos, cada que te invitan a algún evento te deben de decir de qué trata, porque si no se convierte en secta, como las sectas multinivel o piramidales, que te dicen, vente, te voy a hablar de un proyecto, pero no te cuentan nada, ¿no? Eso ya no está permitido, eso se convierte en secta y hay sectas piramidales, también hay sectas religiosas, sectas de grupos. Cuando te invitan a un negocio multinivel, piramidal, te deben de decir, a ver, ¿de qué trata? No que es una presentación de negocios, te voy a enseñar números, está la empresa, ok, eso ya habla bien de ustedes. El problema es cuando esconden la información, cuando con engaños, porque ocultar verdades es engañar, o decir verdades a medias, te llevan a grupos para sacarte dinero. Estoy hablando ahorita de las piramidales, pero también en grupos religiosos, te deben decir, ¿a qué vas? Ah, voy a una misa, ¿de qué trata? No te pueden llevar a engaños, porque si no, se convierte en grupos sectarios. Yo sé que los que me están escuchando, tienen la capacidad de entenderlo. Hoy en día se están hablando más cosas, qué bueno, se están, hay podcasts, entrevistando a gente que estuvo con los mormones, entrevistando a gente que estuvo con los cristianos, y eso está perfecto, que la gente se entere, y la gente, con toda esa información, tomará la decisión de si ir o no a determinado grupo, si le conviene o no. Pero jamás se deben de hacer juramentos de, no vas a contar nada de lo que viviste. Es más, en la página mundial de Alcohólicos Anónimos, está el decálogo de anonimato. Y ya lo leí, muchos de los que se enojan, muchos de los que avientan hate, ni siquiera lo han leído. Yo ya lo leí. En ningún momento dice que no cuentes nada de lo que se vive. Dice que tú, como persona individual, puedes contar sobre tu proceso. El anonimato es que no vas a decir chismes de otras personas, de lo que vivieron esas personas, ni sus nombres, ni sus caras, ni sus experiencias. Pero tú, individualmente, sí puedes hablar, y lo está diciendo el decálogo de anonimato de AA. Ninguna parte de su anonimato expresa que debes decayar absolutamente lo que tú vives, para que otros vayan a engaños. Eso no dice. Yo les estoy mostrando pruebas. No hagan corajes si es que pertenecen a estos grupos. Tengan la madurez de estudiar, de preguntar si su grupo realmente pertenece a AA. Si su grupo realmente es una religión. Estoy hablando de todos y cualquier grupo. Investiguen antes de meterse a cualquier religión, a cualquier grupo, a cualquier negocio. Tienen que investigar. Siempre que les digan, tienes que venir aquí, no te puedo decir nada. Lo tienes que vivir. Te voy a invitar a un proyecto, no te puedo decir nada, pero vas a ganar mucho dinero. No caigan en esos engaños. Siempre terminan mal. Siempre terminas dando dinero, con promesas, y pues no. Muchas veces te sale el tiro por la culata. Y pues ustedes pongan en los comentarios qué opinan de lo que dijo Wendy. Ustedes han ido a hacer su escritura, han ido a sacar todo lo que traen de peso. Y no, por contar su experiencia Wendy, por contar yo mi experiencia, no vamos a tener 7 por 70 veces. No, no, no. De hecho, a Wendy le está yendo mucho mejor. A mí me está yendo mucho mejor. Y es gracias a Dios. No a ningún grupo hecho por humanos. Porque todas las sectas, todas las religiones, te van a decir que ellos tienen la verdad absoluta. Y no, yo les estoy diciendo, entérense de qué trata cada uno de los grupos, cada una de las religiones, si ustedes tomen una decisión. Si ir o no, si es para ustedes o no. Yo sé que hay gente que se recupera en cuarto y quinto paso. Yo sé que hay gente que se recupera en doble A. Yo sé que hay gente que le va muy bien y está contento con los mormones. Hay gente fantástica también con los cristianos. A la única gente que le va mal, es a la que le desea mal a otras personas. A esa que vive con odio y que dice cosas con odio. Que te desea el mal. Y ahí lo van a ver en los comentarios. A la gente que te desea el bien, que seguramente está en paz en su vida, con buena familia. Y a la gente que está odiando a la demás. Que solo despotrica, porque tiene pues mucho odio en su corazón. Yo soy Caballero Bus. Cuéntame si han ido a algún grupo, alguna experiencia que se las haya hecho bonito, se les haya hecho feo. Pónganlo en los comentarios. Yo en lo personal fui a un grupo como Wendy. Sentarme a escribir dos días. Al tercero alabanzas. Ver al cielo. Ver lo magnífico que te da Dios. Ser agradecido. Y listo. Que por cierto, en el grupo en el que yo fui, mis padrinos ahorita están bien alcohólicos. Es que renunciaron. Pero hay unos a los que les va bien y tienen bonita familia. Es lo que les digo. Depende. Es que muchos dicen, ay a la gente que hemos curado. Pues sí, pero hay gente que no se cura. Y no depende de ustedes. Depende de Dios. De un poder superior. Cuéntenme también si han ido a los negocios piramidales, donde no les cuentan de qué trata. Yo soy Caballero Gus y nos vemos en el siguiente video. Buenas noches. Con alegría. Saludos a Wendy. Gracias. Gracias.